Desde la presentación de Amar a Muerte, quiero invitarlos a que se suscriban a YouTube, Televisa, Telenovelas. Es un lugar donde van a tener contenido especial que ustedes se merecen, así que disfruten. ¡Silvina! ¡Hay alguien! ¡Tiberio! ¡Silvina! Dígame, dígame, señora, dígame. Ven, 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 corre. Tienes que ver esto. Por favor, corre, corre. Míralo tú misma, mira, mira, mira. Ay... Santo Dios. ¿Me puedes explicar? Estas son las figuritas que hacía don Leon. Sí, los origamis que le encantaba hacer. ¿Quién los trajo? Ay, yo no sé, yo no fui. Silvina, ¿quién más tiene llave de esta habitación? Yo cada vez que entro y salgo desde que vive Eva, nunca dejo abierto aquí. Yo soy la única que tiene llave para entrar aquí para que hagan el aseo. Pero yo no sé hacer estos animalitos. Claro, Silvina, que no eres tú, pero por favor, ayúdame a entender, porque a mí alguien me quiere volver loca con todo esto. Tal vez es el espíritu de don Leon que quiere comunicarse con usted, decirle algo. Pero qué tontería estás diciendo. Tócalos. Son reales, Silvina, son reales. No son supersticiones. Ya verá cómo este tecito le va a calmar los nervios. Está temblando. Es un ataque de pánico. Es que nada de lo que me está pasando es normal, Silvina. Nada tiene una explicación lógica. Bueno, yo ya le expliqué que seguramente... Tus creencias, tus supersticiones. Y yo ya te expliqué a ti que no creo en esas cosas. Soy una persona que puede separar la realidad y la ficción. Es, es absurdo. No sea tan despreciativa con eso, señora. Hay cosas en este mundo que solamente se explican con la intervención del más allá. Yo prefiero estar concentrada en el más acá. Perdóname, pero eso es muy estúpido. Perdón, Silvina, no te quiero ofender. Pero para mí eso es una estupidez. Es que es, es, es una estupidez. No, no hay explicación. No. Niño, cuéntame, ¿qué decidiste? No, todavía no he decidido. Porque estoy evaluando la oferta que me dio Lucía, porque creo que no, no es el precio de mis acciones. La oferta de Lucía, mi niño, es bastante jugosa y los números son contundentes. Te voy a decir una cosa. Esto jamás estuvo en mis planes. Ha sido muy rápido. Entonces, necesitas una mejor oferta. Y te aseguro que también es el mismo caso de Requena y Cárdenas. No creo que quieran vender. Querido, te voy a dar un consejo, porque te tengo cariño. A ver. Yo creo que deberías analizar un poquito mejor la situación, porque esta oferta hoy está, pero mañana no sabemos. Y una mejor oferta es difícil, casi que imposible, encontrarla así que tú sabrás. ¿Por qué no me hablas derecho, Johnny? Yo hablo derecho y lo que te estoy diciendo es exactamente lo que quiero que entiendas. Hagamos una cosa. ¿Por qué mejor no rompemos este ambiente de oficina y nos vamos tú y yo a comer? Y ahí llegamos a un buen acuerdo. ¿Te parece? Mi niño, gracias. Ya te aviso del lugar y la hora. Está bien. Señor Corona, dígame, ¿para qué puedo servirle? Fabricio, necesito que ahora sí investigues todo lo que hace Jacobo. Claro que sí, lo hago desde que usted me lo ordenó. No lo has estado haciendo, Fabricio, no. Necesito que ahora sí lo hagas, ¿entiendes? Perdóneme, pero solamente no lo hago cuando mi trabajo me lo impiden. Acuérdese que estoy a cargo de la seguridad de toda la familia. A ver, mi niño, solamente haz lo que te estoy pidiendo y ya, por favor. Sí. Hola, Johnny. Dime lo que me tengas que decir, porque no estoy de buenas. Yo tampoco, mi amor. Ha sido difícil, pero bueno, hay que seguir para adelante. Aquí estoy, en la oficina, trabajando. Pero tú no tienes idea de lo que me encontré entrando a mi habitación. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Está todo bien? La vida se me rompió, yo ya no puedo. No, mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué me hiciste eso, mi amor, eh? No estoy nada bien, de verdad, yo ya no puedo. ¿Con todo esto que está pasando? No sé cómo llevarlo. Me parte el alma escucharte así, mira. Yo entiendo que estamos en un momento difícil, pero para eso estamos, para eso estamos, el uno para el otro. Siempre, mi amor, yo siempre voy a estar para ti, ¿ok? Entonces, ¿por qué mejor no te vienes esta noche a la casa y yo te consiento, mi amor? Tengo cariñitos, te cocino. ¿No quieres? Hablamos luego, ¿sí? Adiós. Jacobo, ¿qué haces tú aquí? Eh, no, nada, la señora Lucía me pido que trate de desbloquear algo del sistema de los computadores. Jamás imaginé que supieras de tecnología. No, no, bueno, es, digo, no soy experto, pero algo sé. ¿Y descubriste algo? No, 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 al parecer el señor León Carvajal tenía un sistema de seguridad muy profesional, digamos. ¿Jacobo? ¿Quién eres tú realmente? Usted sabe perfectamente quién soy yo, señora. No, yo sé quién dices que eres, pero siento que hay algo más. Algo secreto en ti. ¿Algo secreto en mí? En la mañana cuando te toqué, me pareció por un momento ver a don León Carvajal. Señora Silvina, ¿usted tiene algún tipo de poderes o algo así? Prefiero no hablar de eso. Alirio. Sí, señor. ¿Has visto a Jacobo? Eh, no, no lo he visto. Ese hombre tiene la capacidad de desaparecerse así. Necesito que me ayudes a buscarlo. Eh, disculpe, Fabricio, en este momento no puedo. Tengo que recoger a Valentina Valle de Bravo. Bueno, si sabes algo de él, me avisas. Sí, ¿cómo no? Jacobo, por favor, si estás escuchando este mensaje, repórtate inmediatamente. Es urgente. No, cancela esas citas también. Sí, no voy a ir a la oficina el día de hoy. Estamos en contacto. Bye. En la Tiberio. A sus órdenes, señora. ¿Le puede pedir a Silvina que me regale una... una botellita de vino y una copa? Con mucho gusto. Enseguida le aviso. Gracias. Aquí está, señora. Muchas gracias, Silvina. ¿Cómo lo pidió? No sé qué sería mi vida sin ti. Gracias. Gracias. Disfrutando un maravilloso día del sol. ¿Me pasa algo, señora? Sí. Un mal día. Pensé que sería un gran día, que de hecho hoy le diría a Johnny Corona sobre lo nuestro, ¿no? A mí también me hubiera gustado hacer eso. Pero no pude después de lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Cosas. Cosas del trabajo, cosas de la casa, de la familia. Bueno, sinceramente yo estoy aquí para que todas esas cosas del trabajo y de la familia las vaya olvidando de poco. Y tampoco hace falta que hable con Johnny Corona, digo, ahorita mismo. ¿Para eso está su chofer o su conductor? Para que usted se divierta y se relaje. ¿Le puedo servir una copa de vino? Bueno, le voy a comentar cómo va a ser esto. Adelante, por favor. Gracias. ¿Hizo yoga alguna vez? No. ¿No? Nunca. Hay un sistema de relajación que utilizan en la India. Ay, sí. Se llama el koala. ¿Escuchó hablar del koala? No. Usted tiene que abrazarme porque no se ríe, le estoy hablando en serio. Tiene que abrazar con sus piernas. ¿Aquí? Sí, aquí no se preocupe que no hay nadie. Hágame caso. ¿Puedo confiar en ti? Por supuesto. Pase las piernas. Ahora le voy a pedir que cierre los ojos, por favor. Hágame caso, cierre los ojos. Tres. Y cuente del uno al diez. Tres. 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 Te he dado todo el tiempo del mundo para que averigües de dónde salieron esos emails. Así que ya, no puedo esperar más, ¿entiendes? Necesito que me resuelvas hoy mismo. Tres. 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 ¿Puedo? Tal vez así me atrevería y pierda mi miedo en mi corazón. Si me muero, si yo me muero.